Este es el preciso momento en el que un asesino con gran tranquilidad se declara culpable de un horrendo crimen. En este otro caso, este tipo fue condenado por haber descuartizado a su pareja y haber escondido los restos en varias maletas. Ahora sí, es momento de ver 5 reacciones impactantes de asesinos que fueron sentenciados por cometer crímenes realmente horribles. La víctima de este caso fue Lisa Sieger, una profesora de escuela secundaria. En abril de 1992, ella fue secuestrada, abusada y asesinada. Lamentablemente, en ese momento, no se supo quién había sido el responsable de tan horrendo hecho. Sin embargo, años después, la tecnología de ADN revelaría la identidad del perpetrador. En el año 2016, gracias a avances en tecnología de ADN, los investigadores lograron identificar al culpable, Gary. El ADN encontrado en las muestras fue crucial para su arresto y posterior juicio. Familiares de Lisa se encontraban en la sala del tribunal y minutos antes de que se dictara la condena, darían este testimonio. Primero fue el turno de la madre. Luego fue el turno del hermano. Después fue el turno de su hermana. Después del proceso judicial, Gary recibió condena. de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Lo inaudito de este caso fue que el asesino no ha dado una razón hasta el día de hoy de por qué mató a Lisa. Número 4. Ricardo Vázquez. Él es Ricardo Vázquez Mori, conocido como el asesino de la maleta. Perpetró un crimen atroz que lo llevó a ganarse. Es espantoso apodo. Él, sin ningún remordimiento, mató y descuartizó con una sierra a su pareja Enrique Armestar en 2012, en la localidad de Lima, Perú. Como se recuerda, en ese trágico año se hallaron los restos mutilados de Enrique en maletas de viaje para posteriormente ser abandonado en diferentes zonas para poder ocultar el delito, cosa que no fue así. En seguida las autoridades investigaron el caso, al culpable y el móvil del crimen, sin encontrar respuesta alguna, pues el criminal no supo explicar el asesinato. Autoridades fijaron una fecha para su condena y la Corte Suprema de Justicia confirmó finalmente 30 años de cárcel para el culpable y además el pago de 70 mil dólares como monto de reparación civil. 3. Pablo Casellas La Corte dictó una sentencia severa para Pablo, 109 años de condena, por haber asesinado a su esposa Carmen Paredes, en Puerto Rico, en el año 2012. Carmen, de 45 años, fue herida con 7 balas en el pecho y en la cabeza, en su propia casa, mientras desayunaba. Su esposo, el culpable, entonces declaró que no se encontraba en la residencia al momento de los hechos y que al llegar vio a un hombre afroamericano brincar una cerca aledaña a la residencia. Pablo, hoy es un día crucial, te van a erradicar cargos. ¿Algo que tengas que decir? ¿Estás preparado para enfrentar este proceso? Se te acusa de haber planificado el asesinato de tu esposa. ¿Qué tú tienes que decir respecto a él? Esta es la oportunidad, esta es la oportunidad de hablar. Tú mataste a Carmen, planificaste todo, acomodaste el cuerpo. Esta fue la declaración de Pablo en la corte, declarándose inocente. Que en este caso, esta convicción y la sentencia que usted está presto a dictar son una injusticia. La Fiscalía y la Policía de Puerto Rico causaron esta injusticia, porque desde el primer día se enfocaron en mí y descartaron todos los demás posibles sospechosos. Soy inocente y me iré a cumplir lo que le tenga que cumplir con la conciencia tranquila y mi frente en alto. Solo espero en Dios que algún día, él o los verdaderos responsables de la muerte de mi amada esposa sean llevados a la justicia. Gracias, señoría. La sumatoria de las penas impuestas por este tribunal en este momento es de 109 años a ser cumplidos en una institución carcelaria. Varios años después, exactamente en el 2021, se daría un segundo juicio en donde finalmente este hombre se declaró culpable, reduciéndose su condena a 45 años de prisión, poniendo fin a un proceso judicial muy largo y mediático. 2. Devon Kesser Devon fue trasladado a una sala de tribunal para ser castigado por la justicia. Este joven irresponsable mató a su novia en un accidente por conducir en un estado deplorable de ebriedad. Fue en agosto de 2015 que Devon estaba bebiendo y conduciendo con su novia de copiloto. Los testigos afirmaron que iba exceso de velocidad entrando y saliendo del tráfico, cuando perdió el control y chocó contra una barandilla, matando a su novia. Entonces, cuando fue trasladado a la corte, el culpable trató de disculparse con los familiares de la víctima. Por otro lado, estas fueron las palabras del fiscal. El magistrado decidió enviarlo a 10 años a prisión para luego decirle lo siguiente. 1. Samara Grimm Una sala de tribunal llena de emociones. Se trata de Samara, quien fue condenada a entre 7 y 9 años de prisión por el asesinato de London Jones, la hija de 13 años de su mejor amiga. De acuerdo con el informe policial, Samara testificó que estaba en una fiesta al aire libre con su mejor amiga y la hija de esta. Cuando empezó una discusión, sacó un arma y disparó varios tiros, que por error impactaron mortalmente a la víctima. Así, durante su juicio, expresó su arrepentimiento. Su mejor amiga, madre de la víctima, visiblemente afectada, también dio su declaración. Y estos fueron los casos impactantes de homicidios que recibieron castigo en la corte. ¿Tú crees adecuada la condena en los 5 casos? Comenta aquí abajo. Ahora sí, nos vemos en el próximo video, compa.